Qué tal amigos, soy David de Animal TV. Hoy os voy a presentar esta entrevista que es una entrevista que me hace mucha ilusión que la podáis ver, ya que es con Raúl Reza, uno de los youtubers más importantes de canales sobre animales. Él es de México y hacemos esta entrevista en la cual nos entrevistamos mutuamente y podéis conocernos un poquito más. Surgirán varios temas que seguramente serán de vuestro interés. Por favor, veros la entrevista, darle like, suscribiros y espero que la disfrutéis tanto como Raúl y yo la disfrutamos. ¡Empezamos! Oigan, hoy les tengo una cápsula muy interesante. Yo creo que va a estar muy entretenida. Ojalá que a ustedes les guste. Tenemos invitado muy especial desde el continente europeo. Allá nuestro amigo, el señor David Martínez, desde España, va a estar aquí con nosotros hoy platicando un poquito de su experiencia. Él también es criador, ya lo están viendo por ahí. Él también es criador. Además, también es youtuber, tiene su canal de YouTube, donde también habla de los perros. Ahorita vamos a preguntarle de qué trata, como dicen en España, de qué va, ¿no? Entonces, vamos a presentarlo a nuestro buen amigo David. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a México. Bienvenido a Top Show. Muchas gracias por invitarme a hacer esta entrevista y estoy súper entusiasmado. Para mí es un placer estar aquí contigo, cruzando el charco, México-España. Y bueno, la verdad que aquí estamos para que todos los que están viendo este vídeo nos conozcan un poquito más. Así es, amigos, así es. Vamos a empezar. Oye, cuéntanos un poquito en qué parte de España estás, mi estimado David. Bueno, yo vivo a media hora, 40 minutos, de Barcelona, Barcelona Sur, dirección Valencia. Ok. Yo tengo varias razas, bulldog inglés, pastor australiano, chihuahua y teque, el caniche en de pelo duro. El bulldog lo sufre más por el estilo de vida que tenemos aquí, con mucho calor, como tú bien sabes. Y las otras razas, la verdad, que bastante bien. Oye, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué hora es allá en España ahorita? Porque, hijo, esto de esta entrevista, más que entrevista, siempre lo digo y quiero que sea como una plática, una charla entre amigos. Estarla entre amigos, sí. A ver, aquí ahora mismo son las 10 menos 5 de la noche. ¿Qué hora es allí en México? Ok. Aquí son las 5 para las 3. Voy a quitar la hora de comida, ¿eh? 5 para las 3. Sí, exactamente. Me estás quitando mi hora de comida aquí en México, amigo. Exactamente. Para un poquito materia, ¿qué te parece, Raúl? Si hablamos un poquito de nuestros orígenes. A ver, si me pudieras hablar un poquito para que todo el mundo pudiera saber tus orígenes. Cómo empezaron, el porqué y qué te ha hecho llegar a tener un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores. Fíjate, David, que todo se fue dando de una forma, ¿cómo te lo puedo decir? De una forma natural. Todo empezó con la raza. Es que estoy pensando, estoy queriendo poderte explicar para no hacerlo tan largo. Todo empezó cuando mi hijo llegó un día a mi casa y me dijo, quiero tener un perro. Nosotros ya teníamos una perra bigger, ya adulta, como de 6, 7 años. Y recién estábamos llegando a vivir a Puebla. Anteriormente nosotros vivíamos en otro estado de aquí de México, que es en Oaxaca. Saludos para toda la gente que nos ve en Oaxaca. Hermoso, Oaxaca. Para que te des una idea más o menos, o la gente se dé una idea, Oaxaca está al sur de nuestra República Mexicana. Está Oaxaca a unas 8 horas de Ciudad de México. Ahorita estamos viviendo aquí en Puebla. Estamos más al centro de la República. Estamos a dos horas de Ciudad de México. Entonces estábamos un poquito más alejados. Y de repente nos venimos a vivir a Puebla por circunstancias de la vida, del trabajo. Nos venimos para acá y un día llega mi hijo y me dice, oye, quiero tener un perro. Yo le dije, pero si aquí tenemos una perra. Y me dijo, no, pero yo quiero un perro. O sea, él quería un macho. Lo que él no quería decirme es que él quería un perro poderoso, que se viera imponente, agresivo, porque él tenía un amigo en ese tiempo que tenía un pitbull. Entonces salían al parque. Aquí donde vivimos es una serie de fraccionamientos y hay muchos parques donde la gente, los vecinos podemos salir a pasear, sacar nuestras mascotas, jugar. Hay muchas canchas para hacer deporte, para divertir. Está a gusto, está muy padre. Entonces mi hijo tenía un amigo en ese tiempo que tenía un pitbull. Entonces el amigo se veía con él en el parque y llevaba a su perro. Entonces mi hijo se enamoró de su perro, que era un perrote choncho. De esos mal llamados pitbull, ¿no? Un mestizo o un perro del tipo bull. Porque no era un APBT original, como todo mundo sabemos, ¿no? Yo después lo aprendí. Gracias al canal fue que aprendí a diferenciar al auténtico APBT de los perros mestizos del tipo bull, ¿no? Y así fue como empecé con la raza porque él insistía que quería un perro, que quería un perro. Bueno, para no hacerlo tan largo, terminó comprando un Amstaff. Nuestro primer Amstaff que es Draco, aquí se los pongo en una imagen. Ya muchos de los que me conocen aquí en el canal ya se saben esta historia, pero bueno, para nuestros amigos allá de España, que por cierto nos ve mucha gente allá en España y eso me pone muy contento. Saludos a toda nuestra gente allá en España que nos ve. Tuve la oportunidad, pero a lo mejor más adelante lo platicamos, de ir para allá a conocer un poco de España porque no pude conocer todo. Es imposible conocer todo, pero la verdad es que me vine con un sabor de boca muy grande, muy grato. Las pocas ciudades que pude conocer, muy lindas. Pero bueno, ya me estoy saliendo del contexto. Entonces, así fue como inicié con la raza, perdón, por culpa de mi hijo, porque él quería un perro, quería un perro y él quería un pitbull. Entonces yo le dije, no, un pitbull no, olvídate, no sé qué. Entonces lo que hizo fue buscar y encontró un perro que se parecía al pitbull, que es el Amstaff. Para los que no saben, el Amstaff desciende del pitbull ya hace muchos años. Obviamente ya diferente, ¿no? Su zootecnia, el Amstaff es una raza de compañía y el pitbull sigue siendo un perro de trabajo, un perro de pelea. Desgraciadamente lo tenemos que decir y así sigue siendo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Total, David, que para un sartela tan larga, por culpa de mi hijo, empecé con la raza y una cosa me llevó a la otra, porque cuando llegó el perro a casa, a su casa, llegó de cuatro meses, muy lindo el perro, natigrado, blindelblue, con un temperamento hermoso, súper cariñoso el perro, muy sociable. Bueno, nos ganó. Hicimos, yo creo que eso es lo más importante de esta raza. Hicimos click toda la familia. Mi esposa, mi hija, obviamente mi hijo, porque era de él, y yo, ¿no? Porque lo vi y me encantó. ¿Se llama tu familia? ¿Cómo se llaman tus hijos y tu mujer? Sonia, mi esposa, Camila, mi hija, René, mi hijo. Somos cuatro nada más de familia. Este, y todos hicimos click con el perro, con la raza. Nosotros ya habíamos tenido Beagle, habíamos tenido Schnauzer, yo tuve cuando era joven, soltero, pastor alemán, y algunas otras razas más. Y nunca habíamos hecho ese click con una raza como la hicimos con el Amsterdam, ¿no? Entonces, después dijimos, bueno, pues una compañera para Draco, para que no esté solo, y chalala, y así empezamos. Así una cosa me llevó a otra. De uno a otro, de uno a otro. Bueno, yo te digo, lo mío fue un poco diferente, ¿no? En 24 años que llevamos en la raza, la primera vez que compramos un bulldog fue con los ahorros de la comunión de mi hermana y míos, y algo de dinero que teníamos de los cumpleaños que íbamos guardando para tener un perro algún día. Oye, pero espérame, 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 dices hace 24 años, ¿tú cuántos años tienes? ¿Te ves un chaval todavía? Tengo 35 en estos momentos. O sea, tenía 11 años, ya te digo. Y la parte que es bonita, pues bueno, antaño no había página web como entonces, ¿no? Que hay ahora que puedes acceder a todo. O sea, tú ibas a la tienda y comprabas ahí al perro. Claro. Y no tenías información. Bueno, fuimos allí, vimos el bulldog, hablamos con mi padre, mi padre ya nos había enseñado cuatro vídeos, siempre nos hablaba porque mi padre es de Canarias, de la isla de Gran Canaria, y siempre nos decía que cuando iba al parque, cuando era pequeño, cogía y veía un bulldog ahí con un señor mayor y que siempre le había cautivado. Me enseñó fotos, antes había muchos libros. ¿Y qué pasó? Que lo vimos en una tienda. Y ya cogimos todos nuestros ahorros, mis padres pusieron otra parte y nos compramos nuestra primera perra que se llama Gara, una perra sin afijo, una perra que seguramente había seguido criado por un particular y la habían vendido a la tienda y la tienda la había vendido pues a nosotros. Y a partir de ahí pues fuimos a un pequeño campeonato de Cataluña, ganamos el primer premio y nos emocionamos que quisimos ir a más, a más, a más. Empezamos a comprar más perros, ya más a otro nivel, ya empezar a buscar criadores de la raza y después pues fuimos a Inglaterra, a la cuna de la raza y ahí es donde empezamos a buscar líneas de sangre y demás. Hasta inclusive con yo, con 18 años, me fui a vivir a Inglaterra para aprender el idioma y poder tener relación con otros países a nivel de intercambio de perros o cruces o comprar cachorros para mejorar el criadero, ¿no? O sea, fue nuestra primera raza. Nuestra segunda raza llega cuando voy a Craft, la exposición más importante de Inglaterra que reúne 25.000 perros y veo que el ganador del Best in Show es un perro de pastor australiano azul mirlo. Y digo, ¿y esta raza cuál es? Claro, y venía con el rollo del bulldog inglés que era un perro con problemas respiratorios, con problemas de salud en general, era un perro que ya venía mal de serie, ¿no? Entonces llevo y en ese perro, primero, a nivel de imagen, me cautivó y segundo, que era la antítesis de la raza que llevaba criando exactamente nueve años. Y dije, hostia, me voy a informar, esa raza todavía no estaba legalizada a nivel europeo, todavía no estaba legalizada por la FCI. Bueno, buscamos, nos trajimos una perrita que es Aqua y a partir de ahí empezamos a criar con esta raza, pero a nivel muy light, no tenía nada que ver con lo del bulldog. El bulldog nos ha llevado a ganar 107 campeonatos en 26 países diferentes, entre ellos campeonatos del mundo y de muchos países internacionalmente hablando, pero el pastor australiano era como el perro que podía seguir a hacer de todo. Y después, como tú ya bien sabes, Raúl, nosotros nos gustan los animales y después cayó el chihuahua y cayó el tequel porque al final, si pudiera, podía tener 50.000 razas, pero solamente puedo tener unas. Y me fui a razas a lo mejor más pequeñas, más para, yo que sé, mi madre, que ya se hace más mayor, tener un perrito en brazos, no un perro que le tire, o un perro que le pida mucha caña, tienen 55, mi madre, mi padre de 61, entonces buscamos unas razas más fáciles de llevar. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a criar las otras razas, ¿no? Ahora mismo tenemos más pastores australianos, 12, de bulldog inglés tengo 8, de teques tengo 6 y de chihuahuas tengo 3. Oye, ¿y todos están metidos con las razas? ¿Tu familia? ¿Quiénes integran tu familia? A ver, mi mano derecha es mi madre, o sea, mi madre es la que donde no llego llega a ella, y cuando hay un punto de apoyo es ella, a nivel de camadas, a nivel de gestión de clientes, porque aparte de estos 4 razas, claro, tengo 3 hoteles, uno canino y dos felinos, y aparte una tienda online y demás. Entonces, claro, eso lleva mucho cúmulo de faena, igual que tengo trabajadores que me ayudan al tema de la limpieza y demás. Piensa que aquí se llegan a meter, pues si tengo unos 40 perros aproximadamente entre todas las razas, pero en verano se meten otros 70 perros. A cuidar de que toda la gente cuando se va a vacaciones lo deja en un sitio de confianza y todo, claro, porque las instalaciones que hablamos no es la típica perrela que meten 6-7 perros ahí en cemento, o sea, estamos hablando de instalaciones como las tenemos nosotros, que podéis ver en estas imágenes que os ponemos ahora mismo, de cómo tenemos las instalaciones de los perros, que están totalmente acondicionadas, todo enracholado, todo con hilo musical 24 horas, duermen en interior y están resguardados del frío, del calor y del viento, con sus patios individuales y patios colectivos. Y lo mismo con los gatos, gatos personalizada, cada habitación y cada habitación con su ventana, hilo musical, extracción interior y exterior de aire. Al final, esto es mucho sacrificio, la gente se piensa que un criador pues es el típico que sale por la tele que tiene metido en un piso de 50 metros cuadrados 30 perros y los cría de cualquier manera, o sea, tienes que tener tu zona de cría con tus luces de calor, tus incubadoras, tu separación de hembras embarazadas a un sitio, cachorros a otro sitio, perros adultos a otro sitio, machos, cuando perros están en cero también en otro lugar, ¿de acuerdo? Y tienes que tener espacio y todo legalizado como lo vemos nosotros, con tu núcleo zoológico, con todos los permisos que te da, en este caso, la Generalitat de Cataluña en el Estado y todo lo que no sea hecho así, está mal, porque al final, si no lo haces legalmente, la ley te acaba cogiendo, ¿no? No sé cómo es ahí en México. Claro, no, fíjate que aquí, en ese aspecto es un poco más relajado, yo no sé si sea bueno o malo, quizás sea más malo que bueno, ¿no? Porque esto obviamente desata una crianza desmedida, no profesional, y esto, bueno, pues deriva a mucha reproducción de perros de todas las razas, no crianza profesional, sino pues a una reproducción desmedida y obviamente que eso afecta a todos lados, pero bueno, esos son otros puntos. Oye, David, antes de que se me vaya el avión, porque me habías preguntado cómo fue que nació Top Show, pues nació a raíz de que llegó Draco a casa, porque mi hijo dijo, oye, quiero que le vengan a entrenar o a dar entrenamiento a Draco, entonces consiguió un muchacho que vino a entrenarlo, y yo le dije, oye, ¿puedo grabar lo que estás haciendo para tenerlo de recuerdo y todo? Me dijo, sí, ok, perfecto. ¿Y qué crees? Que se me ocurrió subirlo, abrir un canal, no me acuerdo cómo se llamaba, Guardian Ken El Pueblo, algo así, donde subí el primer video, después hicimos otro, como cinco videos del entrenamiento que le estaban dando a Draco. ¿Qué año fue esto, más o menos? Hace cinco años y medio, más o menos, el canal tiene cinco años, seis años, más o menos. Entonces, empecé a ver que a la gente le interesaba lo relacionado a los perros, no la raza específicamente primero, porque debo decir con mucho gusto que todavía no está tan prostituida nuestra raza, es una raza que aquí en México, por lo menos, todavía no es muy conocida, no es tan común. En España sí, en Estados Unidos sí, en varios países de Europa, sí, claro. Entonces, gracias a Dios, aquí no, y empezó a llamar la atención esos videos, empezó a haber interacción con la gente, se empezaron a suscribir, empezamos a ver que a la gente le gustaba el entrenamiento, que le gustaba la raza, empezamos a ver que había, pues, alguna, un tipo de opción. Digo, para mí no era nuevo esto de la publicidad, yo me dedico hace muchos años ya a esto de la publicidad por internet, primero lo hice por televisión, allá en Oaxaca, en México también, trabajamos por televisión, y con el paso de los años empezamos a hacerlo también en internet, en YouTube, ¿no? Y, bueno, pues, ahora ya con los cambios que ha habido con la tecnología y todas las redes sociales, pues, dejamos lo que era la televisión y nos enfocamos directamente a hacer la publicidad directamente por redes sociales y por YouTube, ¿no? Entonces, para mí esto de los canales no era cosa nueva, y decidí, pues, abrir el canal de alguna forma para ir documentando lo que hacíamos con el perro, ¿no? Pero al ver que esto llamaba la atención, pues, pensé, bueno, creo que aquí hay una opción, una oportunidad para poder interactuar con la gente, para poderle informar, y poco a poco fuimos metiendo más contenido al canal con diferentes entrenadores, después nos metimos con criadores, después nos metimos con médicos veterinarios, y después las exposiciones, y una cosa nos llevó a otra, y así fue creciendo el canal, ¿no? Entonces empezamos a entrevistar criadores, empezamos a ir hasta donde nuestras posibilidades nos daban, ir directamente a ver sus instalaciones. ¿Qué es lo que, Raúl, crees que le gusta más a la gente de tu canal? ¿Por qué crees que tu canal triunfa tanto? Bueno, te agradezco mucho, David, no creo que sea así, digo, hay muchos más canales con muchos más seguidores, ¿no? Realmente a mí esto de los seguidores no es algo que me quite el sueño, a mí lo que más me interesa, me importa, y me hace sentir bien, es poderle compartir a la gente las experiencias de ustedes, ¿no? Criadores de diferentes razas, eso es lo que realmente me gusta, me preocupa, y me llena de satisfacción cuando la gente se comunica conmigo, me dice, oye, muchas gracias, conocí tu canal, vi al creador de tal raza, y lo contacté, y ahora tengo un lindo perro de esa raza, ¿no? Y lo más importante de aquí es ir presentando gente que de verdad críe con responsabilidad, apegado a los estándares de las razas, con perros saludables, digo, tratamos de hacer lo mejor posible para mostrarle al público de Top Show, y yo creo que eso es lo que ha funcionado, ¿no? Porque, amigo, son 108 mil seguidores hasta ahorita, bastante buenos, porque, tú sabes, todo el mundo ahora puede tener un canal, esto es muy fácil, ¿no? Quizás el contenido sea un poco complicado de hacer, la realización de los videos, y, pues bueno, la gente va escogiendo qué es lo que le gusta ver, sí, me tiene muy contento que mucha gente lo agradece, les gusta, tienen interacción conmigo, platicamos, doy algunos consejos hasta donde puedo, y lo más interesante es esto que te digo, mi mayor satisfacción aquí en el canal es cuando la gente me dice, gracias, porque vi tu canal y aprendí esto, ¿no? Eso es lo más importante para mí en el canal. Sí, no, no, la verdad que, mira, en relación a lo que tú estás contando, cómo empezó Top Show, mi canal David Animal TV, en un principio era David Bulldog, no, era Bulldog Lovers, solamente iba a hablar de Bulldogs, pero el problema es que veía que cerraba mucho el campo de posibilidades de otras cosas que yo sabía que podía enseñar de las demás razas y del mundo canino en sí, y no hace falta que tengas un perro de raza, te puede servir igual el vídeo que estoy haciendo porque es un tema a nivel de salud o de lo que sea, entonces todo empezó en el confinamiento, encerrados ahí en casa, siempre me habían dicho, David, tú tendrías que hacer algún día algo de escribir un libro o algo con todas las cosas que tú llevas en el mundo del Bulldog, porque has visto de todo, y el mundo canino y tal, y bueno, y ahí empecé, que me acuerdo, los primeros vídeos se pueden ver, sí que hablaba de Bulldog y se me ve ahí rapado, porque entonces nos rapábamos, porque no podíamos ir al peluquero, que estábamos encerrados en casa, y esos fueron los primeros vídeos que empecé a hacer, sí que empecé con el Bulldog, pero después lo cambié y puse David Animal TV de televisión, ¿no? ¿Por qué Animal? Porque me diera la libertad de poder hablar de perros, de gatos, de serpientes o de lo que fuera, ¿vale? Mientras sea algo de animales. ¿Qué es lo que a mí me gusta del canal? Que yo puedo ser yo y transmitir las cosas que yo sé con total naturalidad, que le sirve a gente, que a mucha gente le ha ayudado, como lavar un perro, como hacer esto, como hacer lo otro, etc. Le ayudo a la gente y la verdad que me lo agradece. Y también le doy la transparencia, porque hoy en día hay muchas páginas web de criadores, hay muchos anuncios en sitios de publicidad que no dan transparencia, que no sabes ni la cara de la persona que te está vendiendo un perro, y el que salga mi cara allí diga, mira, aquí te voy a enseñar hoy un parto natural, cómo lo hacemos de principio a fin, por ejemplo, con el pastor australiano. O hoy os voy a enseñar cómo hacemos la cesárea del bulldog inglés. Y salga yo ahí explicando tal, 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 tal. O sea, eso le da una transparencia al canal a nivel de criador, ¿sabes? De decir, hostia, busco criador bulldog inglés o criador pastor australiano, por lo que sea, y el único tío que sale ahí con su cara es David. ¿Y por qué no sale el tema? Claro, has tocado un punto muy importante, David, que la gente, mucha gente cuando me contacta me lo dice, y eso es muy cierto. Me dice, es que te contacté porque veo el trabajo que haces con tus perros a través de tus videos, como bien lo estás diciendo, ¿no? Porque vemos el amor que le tienes a tu raza, y yo puedo agregar algo que de verdad lo siento, y así lo hago, que es el respeto a mis perros. Si algo quiero y puedo tener es un respeto hacia ellos, al tratarlos, al alimentarlos día a día, trato de darles las mejores condiciones hasta donde mis posibilidades las dan, las tienen, y eso, bueno, pues lo ve la gente, y eso te lo manifiestan. Esto que acabas de decir, mucha de la gente que me ha contactado para comprarme un cachorro de mis perros me dice, es que te vi en tu canal, te vi en tus videos, y me inspiraste confianza, ¿no? Entonces, es muy cierto esto que acabas de decir, porque la gente te ve, ve que eres una persona física, ve que eres una persona responsable, ve que eres una persona que ama lo que haces, y que ve lo que estás haciendo. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy en una etapa ahorita de selección, ¿no? Tengo, realmente yo no tengo muchos años con el Amstap, tengo cinco años y medio, y estoy ahorita en una etapa de selección, estoy ya empezando a dejarme crías, mías, obviamente, ya aquí en casa. Todo se había ido, todo se había ido, todo se había ido, y no había tenido esa oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba en la etapa, primero, del conocimiento, y de estar trayendo perros de fuera. Yo traje cinco perros de España, traje un perro de Serbia, acabo de traer una perra de Brasil, estoy por traer otro perro de... Es español, español el perro, de un gran criador, que para mí es uno de los mejores criadores de España, con mucho orgullo, y lo puedo decir, el señor Juan Salamanca, que por cierto, creo que vive también ahí en Barcelona, amigo. Sí, sí, está aquí cerca, es medio vecino. Ah, pues mira, pues ya me vas a hacer el favor de poderlo ir a entrevistar por ahí, porque necesito... Tú mándame la faena, que me voy para ahí directo y te hago la entrevista, con un placer, vamos, increíble. Muchas gracias, te lo voy a agradecer muchísimo, de verdad, porque, bueno, el señor ya está ahorita un poquito retirado, ya no está criando como antes, ya está retirado de la fiesta. Muy fuerte, que estuvo ganando con Apolo, con... Ah, no, 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 tiene una infinidad de perros, y que eso es lo que yo admiro de él, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene campeones mundiales, tiene perros por todo el mundo, me ha tocado ver, ahora que estoy más metido con la raza, ver cómo sus sangres están en... Desde Estados Unidos hasta Australia, ¿no? Lo he visto, y fíjate que yo, orgullosamente, ahorita tengo una perra que acabo de traer de Brasil, que es cría de un señor, el señor Luis Paulo Andrade, de allá de Brasil, y que la mitad de esa sangre, de esta perra que trae, pues trae sangres del señor Juan Salamanca, ¿no? Entonces, ahora yo tengo un plan, primeramente Dios, no quiero decir mucho, porque, bueno, para que no se caigan las cosas, pero la idea es traer un perro cría de Juan Salamanca, del señor Juan Salamanca, que ha nacido en España, y que en estos momentos está aquí en Chile, no vaya a decir ahorita quién es y todo, hasta no tenerlo aquí en casa, porque... Estar atentos al canal, que seguro que Raúl os lo acaba diciendo, en otro video. Ya sabes, ya sabes. Así es que, primeramente Dios, a finales de este año, ese perro, que ahorita ya tiene dos años, dos años y medio, estará por acá, y es 100% cría del señor Juan Salamanca, y estará por acá, primeramente Dios, porque vamos a meterlo en nuestro plan de crianza, y estoy queriendo meter esas sangres, ¿no? Bien hecho, Raúl, bien hecho, porque mira, te digo una cosa, lo principal en un criador, y te lo digo yo, que llevo muchos años, es que no seas conformista, y no te conformes, con ir al perro del vecino, o sea, si tienes que cruzar el continente, ves y crúzalo, o sea, lo que sea mediocre, te va a ser mediocre, si buscas la excelencia, quizás no llegues al top de excelencia, pero estarás muy cerca, y la gente te valorará muchísimo, porque has hecho, un enriquecimiento de esa raza, a tu país muy alta, y podrás ofrecer mejores cachorros, o sea, a mí lo que no me sirve, es tener perros, que no me llenan, criando con ellos, simplemente por criar perros, o sea, yo tengo que ir a lo mejor, que tengo que estar un año, dos años lista de espera, señores, es lo que hay, o sea, cuando vas a un buen criadero, necesitas un tiempo, hasta adquirir el cachorro, no te lo van a dar mañana, porque si no, si te lo dieran mañana, es que ese criador no tiene demanda, así es, así es, y afortunadamente, gracias a Dios, eso nos pasa, hay gente que agradezco muchísimo, que hay gente que ha esperado más de un año, una cría nuestra, y eso la verdad es que, habla de esto que estábamos diciendo, de la confianza que le puedes dar a esa gente, que ve tu trabajo, que ve lo que haces, y que dicen, bueno, no me importa, yo espero, pero quiero tener un cachorro de tal perro, o de tal perra, porque aquí conocen a todos, ¿no? Es que esto no es un televisor, es que no es un televisor, aquí al final estamos hablando de una vida, que va a modificar la vida de una familia, durante los próximos 12, 13, 14, 15 años, no estamos hablando de que, este móvil, ya me he cansado de él, y lo tiro, porque no me gusta, no, o que ya pasó de moda, o que no se va a acompañarte durante muchos años, claro, así es amigo, pues muy cierto lo que dijiste, y muy, muy este, muy acertado, platícanos David, por favor, de tu canal, cómo te encuentra la gente, bueno, a ver, normalmente yo, el canal, que se llama David Animal TV, normalmente en mis redes sociales, ya sea Instagram, porque al tener varias razas, o en las mismas páginas web, yo dejo ahí links de vídeos, de información, claro, entonces la gente, linkea a partir de ahí, y utilizo mucho el Instagram, a través de los stories de, os dejo un vídeo aquí abajo, os dejo un vídeo aquí abajo, y entonces la gente va conectando, ahora el último que hice, fue sobre la profesionaria, la oruga esta, que está llevando a muchos veterinarios, a urgencias con perros, que se le hincha la cara, y tal, cosas que sean del momento, o sea, y a mí me gusta un poco interactuar de todo, o sea, igual que te puedo hablar de una sola raza, te puedo hablar de cosas genéricas, para cualquier raza, por lo cual, este canal, no está especificado solamente, para amantes de una raza, da igual, puedes tener un perro, que no tiene raza, o puedes tener un gato, o puedes tener lo que sea, que este canal, te sirve, para cualquier tipo, de consulta, aparte que yo contesto a todos los mensajes, o sea, me dirás loco, pero yo a todos los mensajes, que me preguntan, o me dicen, o me dejan de decir, yo le contesto personalmente, porque creo que hay que interactuar, ¿no? con la gente que te sigue, que encima, te está apoyando. Es importante, claro que sí, estar en contacto con ellos, yo trato, no te voy a decir que contesto todo, porque, créeme que realmente, es imposible, ¿no? Yo, los mensajes de la gente, me van llegando a mi correo, y de repente veo, ya tienes, 50, 70, 80 correos. Bueno, es que Raúl, tú estás en un nivel, por eso que te digo, no lo mismo, 10 mensajes, que 100 mensajes, yo 10, lo puedo contestar, el día que tengas 100 mil suscriptores, cuando llegue el día, entonces ya te lo diré, haremos otra entrevista, y te lo explico. Es un poquito complicado, amigos, sí, porque además, decía yo con un amigo, que acabo de entrevistar, que además somos seres humanos, tenemos familia, que atender, tenemos hijos, que atender, tenemos perros, que atender, es imposible estar así. Pero, ¿tu día a día cómo eres Raúl? ¿Cómo eres? ¿Qué haces normalmente cuando te levantas? ¿Qué es lo que suele hacer? Bueno, yo tengo mi empresa de publicidad, como te lo platiqué hace rato, trabajo, soy, puedo decirlo con mucho orgullo, soy de las personas afortunadas, que trabaja en casa, ¿no? Hace muchos años trabajé en el medio de la música, y tenía que andar por casi toda la República Mexicana de viaje, y estaba en mi casa uno o dos días, ¿no? Eso cambió con el tiempo, ahora afortunadamente, y a mis otros trabajos, estoy en casa, todo el tiempo, desde aquí, gracias a Dios, puedo llevar mi trabajo, me dedico también a las bienes raíces, y bueno, pues aquí tengo la oportunidad de estar viendo a mis perros todo el día, entonces, estoy ocupado, desde las 7 de la mañana, te puedo decir que ya abro mis ojos, y ya empiezo, me quiero quedar otro ratito, quiero ver el noticiero, y no puedo, porque ya empiezo a escuchar a los cachorros, que ya empiezan a ladrar, a los perros, no te dejan descansar, amigo, aquí con nosotros, ya sabes que no hay días festivos, no hay sábado o domingo, no hay fiestas, yo me he perdido hace 5 años, salir de Puebla, de vacaciones, porque hay que atender a los perros, yo me he quitado de vacaciones, de bodas, de fiestas, de carnavales, de fines de año, bueno, si te lo cuento, es un estilo de vida, o sea, o te gusta, totalmente, o tú puedes estar, porque si no vas a decir, yo voy al contrario de la gente, o sea, hoy me gustaría dormir 8 horas seguidas, pero no puedo, porque cada 3 horas, realmente tengo que levantar a comer los cachorros, y ese es el trabajo que queda ahí en el criadero, que la gente después, hay gente que lo valora, hay gente que no, pero hay un trabajo muy, muy, muy duro detrás, ¿no? Todo el día, todo el día, si no lo amas, si no lo amas es una locura, no, es imposible, es imposible, y gracias al trabajo, a los perros y todo, he dejado un poquito de asistir a las exposiciones, o sea, no mis perros, yo, que me gustaba ir a las exposiciones, que me gusta, y llegó un momento en que dije, yo quiero estar dentro de la pista, yo quiero manejar a mis perros, lo hice, me di el gusto, y ahorita, pues, por ya el trabajo, ¿no? ya no puedo darme ese lujo de ir a las exposiciones, meter yo a mis perros, quedarme cuatro días, porque aquí en México, las exposiciones en la mayor parte de la República son de cuatro días seguidos, ¿no? entonces, empiezan desde jueves, viernes, sábado, y terminan el domingo, y tienes que ir, ¿y la gente no trabaja? ¿Jueves y viernes no trabaja la gente o qué? no, sí, pero pues la gente que se dedica totalmente a asistir a las exposiciones, como los manejadores profesionales, pues a eso se dedican, de eso viven, y se van, ¿no? o sea, ese es su trabajo. ¿Dan dinero o algo allí en los shows y ganas? ¿O simplemente es méritos para venderlo? no, aquí es como en todos lados, ¿no? Al contrario, si mucha gente, qué bueno que lo tocas ese punto, porque muchas veces la gente te dice, oye, ¿y cuando gana un perro cuánto te ganas? ¿no? o sea, a mí no me lo preguntan, me va a hacer la risa. No, no, me he dejado mil euros en la exposición, o 800 dólares americanos. Así es, así es, aquí es ese punto. He dejado eso. ¿Y por qué lo haces? me preguntan, y digo, pues que me gusta llevar a mis perros al máximo nivel con otra gente, ¿vale? y ver en dónde están mis perros. Claro. Así que es verdad que eso no decanta que gane el mejor, sino el que más gusta al juez, como digo yo, no gana el mejor, sino el que más le gusta a una persona. Hoy ganará, mañana perderá. Lo importante es que después de 10 exposiciones, sabrás qué tipo de perro tienes. Si has ganado 8 de 10, tienes un buen perro. Si has ganado una de 10, 9, o sea, no se pueden equivocar, ¿vale? Claro, por eso son importantes las exposiciones, ¿no? Yo debo decirte, y lo debo confesar, porque tampoco me voy a llenar la boca diciendo que cada 8 días estamos en exposiciones, sería una mentira. Yo voy exponiendo lo que necesito exponer, ¿no? Ahora te decía, acabo de traer una perra de Brasil, con sangres que me interesan meter a mi crianza, y con características fenotípicas que también me gustan y me interesan de esta perra para ir metiendo esas cualidades que yo veo y que necesito, ¿no? Entonces empiezas a jugar con las sangres, con las características, con las virtudes de los perros que ves de fuera y que dices, necesito esto meterlo a mi crianza, ¿no? Entonces eso es lo que vamos haciendo, y cuando llega, por ejemplo, ahorita esta perra que llegó, la estamos metiendo a exposición, ya la hicimos campeona joven, ahorita ya vamos a empezar a pelear los puntos de adulta para ser la campeona mexicana. Esta semana, hoy es, bueno, estamos haciendo la entrevista en día martes, es martes, ¿verdad? Aquí en México también es martes, en España también. Bueno, pues el jueves se va, jueves, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, perdón, ella se va a Yellow y se va a La Gerta, que es cría mía ya, una perrita tigrada de seis meses, hacer su debut ya en exposiciones para empezar a meterla ya a show, para que la empiecen a ver, como bien decías, los jueces y ver dónde estamos parados, de que vean qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, voy exponiendo lo que necesito exponer, ¿no? Yo no necesito estar enviando, le decía yo a un amigo, nosotros lo que tratamos de hacer es exponer calidad, no cantidad, ¿no? Tanto, eso creo que es lo más importante, hay gente que se lleva a cinco o seis perros y dices, pero ¿qué hace con cinco o seis perros si cuatro no están para ir a show, ¿no? Claro, es como que quiero demostrar que tengo perros de show, pero primero tendrás que saber lo que tienes en tu casa para saber si lo tienes que mostrar. Así es. Entonces, bueno, yo siempre, como lo que estaba hablando anteriormente, que lo que has hecho de traer de España, de Serbia y tal, yo siempre miro para afuera, miro a ver lo que están criando, y ahora en la época esta de pandemia, pues sí que es verdad que traje una chihuahua, pillé dos tecles de caniche de Rusia, he cogido cuatro pastores australianos de Francia, todo viene de buena genética, campeones del mundo, de Europa, siempre me ha dado lo mejor para poder ofrecer la descendencia mejor a mis clientes. Claro. Y en el Bulldog no he comprado nada, porque primero de todo, con el tema del Brexit, todo el problema que está habiendo también con el Bulldog, que ahora han prohibido el Bulldog la cría en Holanda, primeramente fue en el 2019, y ahora Noruega se ha añadido como nuevo país, queda totalmente prohibido, criar perro brachicéfalo, ya sea Bulldog Inglés, el Carlino, el Puck, ¿vale? y no sé cuál más, otro más. El Boxer. está en la lista, lo podéis mirar por internet. Claro. El Boxer también, bueno, es que hay una lista, o sea, esto es del principio, Raúl, se van a unir unos cuantos países más. A España tarde o temprano vendrá, quizá no sea ahora, quizá tardemos 10 años. Claro. El Bulldog, que queda aquí grabado, tarde o temprano, en España, lo van a prohibir, y más porque es un país muy caluroso, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Tengo esperma congelado de un campeón de Europa, el 2014 que hice en, ¿dónde fue? En Brono, en República Checa, y tengo otro perro, campeón de ocho países, mala fea de Jentemar, un perro inglés. Voy a utilizar el esperma que tengo ahí para 7, 8 hembras, y de hembras tengo 7, 8. Voy a utilizar ese esperma porque voy a intentar volver al pasado porque realmente tampoco no hay nada que me entusiasme a nivel europeo, ¿vale? Y está también la cosa muy complicada con todo lo que está habiendo con el tema del Brexit para atraer perros por permisos, etc. Sí. Entonces, bueno, utilizaré el esperma que para eso está ahí y lo estoy pagando hace 6, 7, 8 años y creo que es buena genética ¿por qué? Porque es una genética, a lo mejor está en la cuarta o quinta generación, lo que haríamos sería un line breeding, no inbreeding, que es padre con hijos, que eso también está prohibido en la Real Sociedad de Canidad de España desde hace 1 o 2 años, te dicen que si hay un 25% mínimo de consanguinidad, te anulan la camada, no la puedes registrar, entonces hay que cruzar sobreabierto con la menos conseguida, por eso hay muchos perros con problemas de epilepsia, con problemas de muchas cosas que ya vienen la raza, ojo, podemos ser nosotros que compremos los perros, pero que ya los que estaban criando antaño ya habían hecho sus inbreedings y nosotros nos comemos la herencia de su mala praxis, ¿ok? Claro. Yo puedo cruzar en abierto y que me pueda salir un perro enfermo, ¿ok? Sí, lo sabemos, son animales y más el bulldog inglés, ¿no? Pero hay que intentar siempre cruzar con perros con buen carácter, carácter típico de la raza, con buena salud, pongo la salud por delante del carácter, primero la salud, después el carácter y la belleza al final, porque ¿para qué te sirve tener un perro súper bonito y que no lo puedas mover al árbol que hay delante de tu casa porque se ahoga o porque tiene un problema de ojos o por lo que sea? Claro. ¿Cuánta gente hay que se compra perros y que el primer año se han gastado dos o tres mil euros en veterinarios porque han comprado en un sitio, ah, es que valía trescientos euros menos, ¿sabes? O quinientos euros menos y ahí está el problema. No te fijes en el montorio, ves más allá, ves a casa del criador, mira quiénes son los padres, conoce la persona en directo y eso es lo que hay que inculcar a los futuros clientes del mundo canino, ¿no? ¿Qué es lo que se hay de fijar cuando ve un cachorro? Pues un cachorro que se vea con vitalidad, con carácter, que se vea sano, que no se vea apagado, que no se vea achapado, que tenga una morfología típica de la raza. No sé lo que tú puedes aconsejar, Raúl, sobre ello. Igual, igual yo también puedo sobreponer la salud, primeramente que nada, en la crianza, para mí es muy importante el tipo, ¿no? A mí me encanta que un perro sea muy típico en la raza y posteriormente, bueno, pues ya el temperamento. Todo tiene que ir de la mano, ¿no? Todo tiene que ir de la mano, tiene que ser un perro bien compensado, bien equilibrado, porque todo funciona, todo es un cúmulo de características que tienen que representar cada raza y todo es importante, ¿no? Sería muy complicado poder decirte esta primero, esta después, porque para mí todas son importantes. Mi estimado David, ya casi nos despedimos, pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te puede contactar la gente que tenga dudas, que quiera obtener algo de lo que tú estás trabajando allá en España. cuéntanos dónde te puede localizar la gente. Bueno, el principal sitio donde podéis contactarme, ¿vale? Es a través de Instagram, que os lo dejamos aquí abajo y si queréis, podéis pasaros por mi canal, David Animal TV. Es totalmente gratis, solamente tenéis que darle a suscribiros, comentar, yo os voy a contestar allí, hablaremos de lo que queréis y os voy a responder a todas vuestras dudas. excelente, pues ya están aquí pasando los contactos de nuestro buen amigo David, para mí ha sido un gusto David, poder haber platicado contigo desde allá a España, que nos platiques y espero que no sea la primera ni la última vez que podamos estar compartiendo parte de estas experiencias mutuas para la gente que nos ve. Seguro que no, va a ser segunda, tercera, cuarta parte, esto va a ser, vamos, trilogía seguro. Todo una película. Bien amigos, pues por mi parte ha sido todo, David, algo que quieras agregar. Bueno, que todo el mundo que quiera que hablemos de algún tema que sea de interés, que lo dejen aquí abajo en los comentarios y nosotros lo leeremos y tomaremos nota para hacer nuestro próximo vídeo. Perfecto, me parece muy bien. Pues te voy a tomar la palabra amigo para que me puedas hacer el favor de ir a entrevistar allá a mi buen amigo el señor Juan Salamanca porque necesito tener esta experiencia también de él grabada aquí en mi canal. Esto no me lo puedo perder. Dalo por hecho y solamente me lo tienes que decir y voy y te hago la entrevista con mucho placer. Muchas gracias, mi amigo David. Pues llegamos al final de esta plática. Espero que les haya gustado. Si fue así, háganoslo saber con un like, por favor, para que nos demos cuenta de esto y podamos seguir haciendo más material para todos ustedes. Yo soy Raúl Reza, desde aquí de México, allá en España, nuestro buen amigo David Martínez, creador de varias razas como ya lo han escuchado, además de ser youtuber también. Visiten su canal, por favor, a todos sus amigos de aquí de Top Show. Vayan a ver su canal de David, suscríbanse también para que estén pendientes de todo lo que va subiendo mi amigo allá en su canal. Esto es Top Show y ustedes ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego, David. Hasta luego, amigos. Raúl. Un abrazo. Un abrazo, amigo. ¡Chau!